La vacunación a los 5 años en los niños es fundamental, aparte es la edad que los niños entran a la escuela, así que también resaltemos la importancia del sistema educativo, de las maestras en controlar el carnet de vacuna de los chicos y que estén vigentes. A esta edad se dan los refuerzos de muchas vacunas muy importantes, por ejemplo, la triple bacteriana, que tiene el componente distérico, el componente contra la tos convulsa y sobre todo el refuerzo de la vacuna antitetánica. A su vez también el refuerzo de la varicela, la segunda dosis de varicela y la cuarta dosis de la vacuna contra polio, que ya es la última dosis que nos damos y ya nos sirve para toda la vida adulta. Además, es fundamental en este año y sobre todo en esta semana de la vacunación, que estemos muy atentos a que todos los niños tengan la segunda dosis de la triple viral, que incluye la segunda dosis contra el sarampión. Enfermedad que estamos tratando de controlar a nivel de las Américas y que sería fundamental que todos corroborásemos que los niños tienen dada la segunda dosis de la triple viral, que incluye la vacuna contra el sarampión. Tenemos la gran ventaja y el gran privilegio que la vacunación es gratuita y que se puede dar en cualquier vacunatorio o en cualquier lugar del país. Protegete, protege a los demás, date las vacunas.